en este tutorial vamos a ver cómo crear un proyecto desde cero clicando en nuestra página de inicio en convocatorias elegiremos el tipo de proyecto que queremos lanzar en este caso cine televisión y tendremos dos opciones crear desde smart script que es un vídeo aparte que os mandaremos después o crear con una nueva convocatoria clicando aquí podemos asignar el proyecto a una prueba que ya esté hecha anteriormente o crear uno nuevo el sistema nos lanza la plantilla para rellenar este nuevo proyecto tan solo las casillas que tienen un asterisco rojo son las absolutamente imprescindibles el resto es información que debemos generar para que las propuestas de los agentes sean lo más completas posibles incluyendo el storyline la fecha topa de presentación instrucciones para la presentación y demás datos como tarifas el equipo de casting detalles de la producción información de la audición información del relaje cualquier tipo de información general y los protagonistas donde rellenaremos el nombre sexo y rango de edad y una pequeña descripción de cada uno de los papeles cuanta más información generemos más fácil será que las propuestas sean hacer una vez terminemos y guardemos el proyecto aparecerá pantalla de inicio en este caso está pendiente de enviar está en progreso con lo cual aplicando los tres botones podemos entrar a verlo copiarlo editarlo y enviarlo aplicando en editar y enviar podemos cambiar cualquiera de los datos que hemos introducido anteriormente haciendo clic en presentar desglose el sistema nos preguntará a quién se lo queremos enviar podemos hacer la opción de enviar a ciudades completas con todo su rango de agencias eligiéndolas aquí decidiendo qué idioma queremos que hablen los actores decidiendo también si queremos que este casting sea abierto o cerrado solo para agencias y una serie de características que en principio no debemos tocar clicando en presentar este proyecto ya quedaría enviado a todas las agencias de las ciudades que hayamos seleccionado si por lo contrario queremos hacerlo a una serie de agencias individuales deberíamos clicar en listas seleccionadas y crear estas listas según el tutorial que también adjuntamos